Música Por haberte querido, padeciendo me encuentro, engañado he vivido, hoy cuanto me arrepiento Por tu culpa mujer, perdido viviré, fuiste tu mi querer, presente lo tendré Fuiste tu mi querer, presente lo tendré Música Con sentimiento, ángel y tumba Música Ojalá que ese amor, que ahora tienes te quiera, como te quise yo, dándote mi alma entera Que no te engañe nunca, como a mi me engañaste, con tus besos tan falsos, fingiéndome tu amor Que no te engañe nunca, como a mi me engañaste, con tus besos tan falsos, fingiéndome tu amor Música 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 Fingiéndome tu amor Fingiéndome tu amor Fingiéndome tu amor Fingiéndome tu amor Fingiéndome tu amor